Ellos también terminan esta semana el curso escolar. Profesores y alumnos hacen ahora balance del que ha sido el primer año con los portátiles en las aulas y con los libros de texto digitales. Todos, niños, maestros y padres, le ponen un notable al modelo de escuela 2.0. 11 de la mañana, clase de Ciencias Naturales en digital. Con una web hacemos una búsqueda guiada de diferentes plantas. Hacemos en una ficha Word los deberes. Y coger imágenes y hacer un PowerPoint. Y es que en las aulas apenas queda papel. Este ha sido el curso del netbook. Estudiar en libreta o en papel es un poco aburrido, ¿no? Y así es más divertido. Te ponen fotos y vídeos y lo entiendes mejor. Pero los profesores también. Según una encuesta realizada a mil colegios de toda España, el 90% del profesorado opina que el libro digital... Es un elemento súper motivador, súper motivador. O sea, niños que en las clases normales se perdían, desconectaban, se aburrían, no seguían. Aquí son capaces de trabajar. Tan motivados están que son ellos los que dan lecciones. El comentario de muchos profesores este año ha sido... he aprendido mucho de los alumnos. Los profesores le ponen un 7,5 al libro digital en su primer año. Los padres también. Y es que este tipo de contenidos cuestan 30 euros por curso frente a los 300 que valen los libros tradicionales.